Música Así, 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 abrazadita, apretadita, quiero estar a ti Sentir el golpecito suavecito, cadencioso de tu corazón Percibir lo hondo de tu suspirar, gozar el dulce de tu besar Llenarnos de este abrazo bueno y que me aprietes tanto que me sienta desmayar Así, 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 abrazadita, apretadita, quiero estar a ti Que quiero descubrir si con tu abrazo mis sentidos se pierden por ti Y si en tus brazos feliz yo soy, si siento que en el cielo estoy Así, 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 abrazadita, quiero estar a ti Y si en tus brazos feliz yo soy, si siento que en el cielo estoy Así, 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 abrazadita, quiero estar a ti Quiero estar a ti Quiero estar a ti Así Aplausos